Rara, como encendí Y hasta bebiendo, linda y fatal Bebías, y en el fragor del chantal Lo carrerías, por no llorar Ven a medio a encontrarte Pues al mirarte Yo viviré y salir tus ojos En un eléctrico areador Y tus bellos ojos Que tanto adoré Esta noche, amiga mía El alcohol nos ha embriagado Que me importa que se rían Y nos amen los mareados Cada cual tiene sus penas Y nosotros las tenemos Y esta noche beberemos Porque ya no volveremos A vernos más Hoy vas a entrar en mi pasado En el pasado de mi vida Tres cosas Lleva mi alma herida Amor, pesar, dolor Hoy vas a entrar en mi pasado Y hoy nuevas sendas tomaremos Qué grande ha sido nuestro amor Y sin embargo Mira lo que quedó Hoy vas a entrar en mi pasado Y hoy nuevas sendas tomaremos Qué grande ha sido nuestro amor Y sin embargo Mira lo que quedó